Una cordial bienvenida y agradecemos su participación al acto de firma de compromiso de gestión en el marco del programa Procurar para la implementación de unidades hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos Cumplos. Preside este acto el señor Presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, el doctor Carlos Zoratti. La señora Directora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Neuquén, doctora Sandra González Cruz. Y al señor Director del Hospital Zapala, el doctor Darío Pico. Se encuentran presentes autoridades del IBUCAI, del Ministerio de Salud Provincial, jefes de servicios y empleados del Hospital Zapala. El objetivo general del programa Procurar es incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante a través de la creación de unidades hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos Upro. La implementación de este programa se desarrolla en etapas, en establecimientos hospitalarios nacionales, provinciales y municipales seleccionados de acuerdo a la potencialidad generadora de donantes de órganos y tejidos y en conformidad con criterios específicos. Con la creación de estas unidades se promueve un modelo intrahospitalario que involucra a los establecimientos asistenciales en los procesos de detención, selección y tratamiento de los potenciales donantes, ofreciendo una herramienta destinada a construir un sistema capaz de dar respuesta a la demanda de trasplante de nuestro país. Ahora sí, para dar inicio, escucharemos la palabra del señor Director del Hospital, Darío Pico. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias por participar de este pequeño sencillo acto, pero que va, creo que deja una huella importante, se empieza un camino interesante de, digamos, como un acuerdo con entidades tan importantes como el INCUCAI y el CUCAI, donde participamos activamente en la gestión y organización de todo el proceso de procuración, poder identificar tempranamente las situaciones que son posibles de candidatos donantes que hoy en día uno a veces no lo pone y no lo piensa, pero puede ser cualquiera de nosotros en alguna situación, donde debemos realmente pensar en nuestra propia muerte y saber que esto no es tan ajeno, que no puede llegar a pasar en algún momento, y tener la posibilidad de incrementar la oferta de candidatos a donación, tanto de tejidos como de órganos, creo que es muy importante para el país y para la provincia. En este sentido, el hospital va a acompañar todo este proceso con una unidad de gestión, que esa es la novedad en esta situación, digamos, una unidad que va a acompañar, va a mejorar y aceptar la comunicación, tanto con las entidades a nivel nación-provincia y como el interior del hospital, para que todos estemos sensibilizados en poder detectar rápidamente las situaciones que son de posibles candidatos de donación de órganos. Agradezco, estamos muy orgullosos de todo esto, por supuesto, esto es un trabajo en equipo, hoy yo soy la cara visible de esto, pero en realidad hay mucha gente que está detrás, trabajando continuamente, generando cosas, y realmente hay que felicitarlos, digamos, y nos merecemos un gran aplauso por todo este proceso que venimos. A continuación, damos paso a las palabras de la directora del PUCAY-MEUGEN, doctora Sander González-Pruz. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Ante todo, gracias por estar, gracias por compartir este tiempo, que es lo más valioso que tenemos, en pos del trabajo, del trabajo sanitario que es lo que nos compete hoy, para dar respuesta, para dar respuesta a la sociedad que espera de nosotros, que realmente podamos dar respuesta a esta lista de espera que sabemos que la tenemos a nivel provincial, a nivel nacional, en el país. Entonces, bueno, como bien decía el doctor Darío, la verdad es que es un trabajo en equipo. Y yo pensaba en el Hospital Zapala, hasta hace muy poquito tiempo, que nos empezamos a reunir a raíz de un paciente específico, todo lo que se ha desencadenado, ¿no es cierto? Entonces, este hospital es un eslabón, es parte del sistema sanitario, provincial y nacional, y es una parte esencial, esencial para poder cambiar la historia, no solamente de los neuquinos, sino de los argentinos y argentinas. Entonces, ahora la verdad es que lo único que se me ocurre es agradecer, agradecer la presencia de ustedes, agradecer el compromiso y festejar ya de antemano todo lo bueno que se nos viene, ¿sí? Y que sin duda que va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, estudio, compromiso y actitud, pero que es la oportunidad para que podamos cambiar la historia esta de la lista de espera. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Como cierre, escucharemos al presidente del Uncrucay, doctor Carlos Arantz. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estaba muy contento de estar acá. Nos sentimos muy bien, por varias razones. La primera vez que venimos a Neuquén, hace pocas semanas estuvimos en Neuquén, firmando compromiso de gestión en el Castro Caldón para la UPROT. Y en esa oportunidad estuvimos reunidos con varios, casi todos los directores de hospitales. Cosa que fue muy lindo también, porque se manifestaba una voluntad de todo el sistema de incorporar esta temática a la cotidianeidad de cada establecimiento asistencial, porque la donación y el trasplante en realidad no son cuestiones propias de organismos especiales, el Uncrucay o el Uncrucay Neuquén, sino que en realidad es el sistema de salud. Y esto de proponer, el problema procurar y de proponer el desarrollo de unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos, lo que pretende, como bien lo decía ella, es que sea el hospital el actor central, principal del sistema de donación interplanetario. Y que a su vez implica para el hospital el compromiso de asumir esa responsabilidad, de ser protagonista, de ser actor, de ser el centro asistencial en el que la detección, detección, como decía ella, oportuna de los signos de la muerte, se siga de la implementación de un protocolo tendiente a la certificación de la muerte y luego a la reservación de órganos y tejidos para que puedan ser implantados. Y eso es una tarea asistencial también. Entonces, con este programa estamos, como él lo decía bien, seleccionando determinados hospitales, conjuntamente con la provincia, con la autoridad sanitaria, con el organismo provincial, en los que se van sumando, UPROC. Arrancamos por mucha provincia, ¿no? Estuvimos, qué sé yo, hay UPROC en este momento, creo que somos tres hospitales, 14, 15, van a salir hoy, mañana, cuando lleguemos a San Martín. Pero, o sea, no son tantas, pero son los primeros pasos que vamos dando. La Atención, Echaco, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Río Negro, Neuquén, son todas provincias que van incorporando el desarrollo de este programa, que creemos nosotros que va a cambiar sustancialmente la forma de organización de la procuración de órganos y tejidos, y eso va a traer como consecuencia más calidad y más cantidad para poder resolver la demanda de la lista de espera. De modo que eso nos pone muy bien, poder estar hoy acá, en el hospital, con todos ustedes, que seguramente estarán representando los que no pudieron estar acá, de toda la comunidad hospitalaria, porque un poco el mensaje es ese, y lo que nos pone bien es eso, es poder hablar y compartir con todos ustedes esta temática, trabajar juntos, junto con el CUCAI Neuquén, con Sandra, con el equipo, con el Ministerio de Salud, con los directores de hospitales, con los equipos hospitalarios, y que vayamos teniendo una relación cada vez más cercana, cada vez un vínculo más fuerte, para ir aprendiendo entre todos a avanzar en este camino. Así que les agradezco mucho la calidez con las que nos reciben, y que nos hayan esperado tanto porque llegamos medio tarde, pero bueno, estamos acá para trabajar juntos. Vamos a firmar un compromiso de gestión, porque cada una de las firmas implica comprometerse a algo. Lo traemos ya firmado por la Ministra, que no podía venir, pero lo firmó al compromiso de gestión. Y ese compromiso de gestión lo que dice es que el CUCAI se compromete a determinadas cosas, a garantizar una serie de cuestiones y a colaborar estrechamente con el hospital. El CUCAI Neuquén también se compromete a trabajar en la capacitación, en el monitoreo, en el apoyo constante. El hospital se compromete también a crear la unidad, a incorporar como objetivo institucional la generación de donantes, y a toda una serie de cuestiones. Y entre todos aceptamos el monitoreo, las auditorías internas, auditorías externas, para que este proyecto vaya mejorando cada vez más su calidad. Eso es lo que vamos a firmar ahora, por eso decimos que es una firma de compromiso de gestión. Pero les vuelvo a agradecer, nosotros vinimos en un equipo, que somos unos cuantos, algunos los perdimos porque se fueron para psicoléticos, pero está, me acompaña la doctora Hidalgo, que es la directora médica del INCUCAI, el doctor Martín Cuesta, que es el coordinador general de este programa procurar, y dos profesionales de distintas provincias, una, Rosalina, que es tutora, ambas son médicas intensivistas y funcionan, digamos, porque este programa funciona con tutorías, donde nosotros, el INCUCAI pone un tutor, el hospital pone un líder de proyectos, que interactúan y se van apoyando y se van trabajando, planeando y analizando todos juntos. Entonces, la tenemos a Verónica, que es tutora de las unidades de procuración de Neuquén, y de otros países, digamos otros países, pero estamos cerca, de otras provincias. Y Daniela Aldolante, que es Mendozina, que se anduvo 12 horas en micro para llegar, no sé qué es verdad, no sé qué es verdad. Y ella va a ser la tutora de los tres hospitales que esta mañana firmaron en Neuquén, el compromiso de gestión para desarrollar el programa de donantes de tejidos, porque, como decían, no tienen tanta chance de generar un antiguo, que siempre podemos volver. Pero, ¿eh? Todavía. ¿Todavía? ¿Un año más adelante? Ah, sí, claro, claro, todavía va a ir creciendo, de poco, sí. De poco no, de mucho, como hay que hablar, digamos, también. Pero, bueno, contento de estar acá, gracias por estar con ustedes, y seguiremos conversando un rato más. Y para finalizar y concretar este acuerdo, damos paso a la firma del compromiso de gestión, del acto de creación del lucro, y de la carta de nombramiento del líder del proyecto. Gracias. 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 Aprovechando que está venido en el proyecto acá, que está el director, ¿no puede decirlo? Bien. El presidente del INCUCAI, el doctor Carlos Zarati, hará entrega de una tabla al director del hospital para el uso de la unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos. Gracias. 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 Esto lo hacemos siempre. Para cada un pro le damos una tabla. No es un regalo, digamos, para jugar a... Para ver Netflix. Para ver Netflix, para nada de eso. Esa tabla tiene cargado un montón de documentación y de manuales, y de la ley, en fin, todo el programa, todo eso, como herramienta de trabajo para el equipo, para cualquier consulta se puede hacer. Pero, además, tiene una aplicación que le permite, por ejemplo, registrar precozmente de todo lo que puede ir pasando, como un gran conciente o menor, y ir después conectándose con el Sintra, para poder incluir en el Sintra la información en tiempo real. O sea que, es una herramienta de trabajo, no de misión. lo más importante. No, 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 no. No se parece. Este, pero... Pero está muy bueno, porque a veces, digamos, no siempre está disponible y queremos exigirle a Sily yEnd. Todo lo va a pasar cuando lo ha acabado. Mirando lo que ella caca o lo que no ha acabado. y el doctor no hace para que no digan que la computadora en la terapia está ocupada estamos haciendo las estamos haciendo las transiciones